Adelante, esté pendiente usted porque aquí todo lo que tenga que ver con noticias, usted lo va a ver en HCH Televisión Digital. Y seguimos peinando. Honduras. Marixa Llanes está vía teléfono con nosotros para darnos a conocer lo que se está viviendo también en progreso. ¿Cuáles son las actividades que han habido a esta hora de la mañana? Buenos días, Marixa. Les saludamos. Gracias, licenciada Merlin Suazo. Buen día, don Julio. Buen día a todos nuestros compañeros en estudio, así como también a nuestros televidentes. Y así como lo estaba haciendo nuestro compañero Ramón Maldonado en el sector del puerto de Ceiba, pues hasta la zona atlántica, está también en esta ciudad del progreso. Aquí hay tres salidas y entradas que son salidas hacia el puerto de Tela, salidas hacia Santa Rita y salidas hacia San Pedro Sula. Y estos tres ejes carreteros pues están totalmente, si se quiere, resguardados por la seguridad de la policía, así como también de militares. No ha habido ninguna otra actividad. La realidad hemos visto en el transcurso de esta mañana, desde tempranito que hemos andado, es el hecho de que solo hemos visto un grupo de personas, de unas 15, 20 personas apostadas cerca de lo que es el puente de quebrada seca, que es el sitio donde toman, aquí es donde más se da estas acciones de protesta, obstaculizando el paso sobre este puente de lo que es quebrada seca aquí en la ciudad del progreso, salida hacia el puerto de Tela. Pero no hay más actividad, solo la que se ve con el recuerdo que realiza la Policía Militar y Policía Nacional de Seguridad. Esto es lo que podemos informarle, Merlin, y a todos nuestros amigos televidentes que vienen escuchando a través de la 100.5 FM Radio, pues el paso está libre aquí en este sector de la ciudad del progreso, salidas hacia San Pedro, salida hacia Tela y salida hacia Tegucigalpa, que es el sector de la salida hacia Santa Rita y Oro. Eso es lo que tenemos, todo está tranquilo y no ha habido ninguna otra acción más que estas personas que se han apostado ahí, pero me imagino que estaban esperando ver cómo hacían esta acción de protesta, pero les madrugó la Policía en este día. Merlin, si no tienen más una consulta, paso con ustedes. Gracias compañera Maritza Llanes por este amplio informe que nos ha dado desde Progreso.